A ver, acá mi compadre se mete en contra, acá mi compadre también, vamos a firmar la plaquita para hacerle rocha a la gente, COS206, acá la gente se mete en contra, siente ¿Qué tal compadre, cómo estás? ¿Siempre te metes en contra acá o primera vez? ¿Normal? ¿No quieres hablar? Tranquilo, no te preocupes, ahí está la camarita acá toda la gente se mete en contra, yo he puesto mi motito acá, para que la gente no pueda pasar porque a mí no me gustan los pendejos, así que, hasta que le den pase por ahí porque eso está en contra yo no lo voy a dejar pasar acá ahí está así no se juega, así no juega Perú ahí está A, B, Z, 360 Otro más COD 526 De nuevo yo estoy acá, en mi carril y otro compadre que le gusta ponerse en contra A ver ¿Qué tal amigo? ¿Siempre entras en contra o primera vez? Siempre, siempre Siempre entras en contra Ya, bacán ¿Ese es el mensaje que le quieres dejar a la gente? Sí A ver Otro más en contra, la gente saluda Le llega el pincho a la gente Digo que todo el mundo está acá intentando pasar Y todos se meten en contra Por eso está llegando Por eso está llegando Yo lo veo acá cuadrado hace una hora caballero Hace un ratazo que estoy acá Usted está metido en el tráfico y lo veo bien cómodo sentado en su vehículo ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre y apellido? Ahí está, a ver No voy a decir su nombre ¿Cuál es? A ver ¿No le da vergüenza, señor Romero? ¿No le da vergüenza realmente? Estar conduciendo un vehículo De la Policía Nacional del Perú Con placa VO0V035 ¿No le da vergüenza, de verdad? Estar sentado cómodamente en su carro Escuchando la radio Mientras hay una cantidad de vehículos exagerados Metidos en contra acá Ya, y que usted simplemente ya Que la gente avance Que pasen y ya está Ah, se va a cuadrar más a la vuelta Entonces en el momento en el que sucede el delito No pasa nada Mira, por ejemplo, acá viene otra moto en contra No es nada que usted tiene que decir No le interesa O sea, por las huevas Mis impuestos se van Por las huevas se van Para que gente como usted Esté sentada acá en su carro De Policía Nacional Sin hacer ni mierda ¿Ese es el ejemplo que le quiere dar al Perú? ¿Ah? ¿Ese es el ejemplo que le quiere dar a su familia? Respeto, guarda respeto ¿Respeto, guarda respetos? Respeteme usted Que yo, de mi plata Se le pago a usted, señor De mi plata Para que usted haga su trabajo Y usted no me está respetando No está respetando el dinero Que sale de mi bolsillo Para pagar A la Policía Nacional de Perú O que haga su chamba Para que usted esté sentado ahí No tiene ni mierda Que decir, señor Porque está avergonzado Esa es la verdad La verdad De la Policía Nacional De nuestro Perú Gente como usted, carajo Hacen que estemos como estemos Cagados Esta será una cojudez Será una cosa chiquita Gente en contra Nada más Pero ese caos vehicular De mierda que tenemos Es porque gente como usted No hace su trabajo Realmente Y encima me quiere mentir Hacerse el huevón De que me voy a cuadrar Acá al costado Realmente Ni mierda Tiene que decir Mírese la cara Mírese la cara Esto va a salir Por todos lados Le cuento Y no tiene ni mierda Que decir usted Porque está avergonzado Carajo Este es el ejemplo De verdad Que le das a la gente Mira Acá viene otro A ver Voy a ponerte a prueba A ver Mira Te doy Te estoy dando la oportunidad La primera oportunidad Para que reflexiones Y hagas algo al respecto A ver Primera oportunidad Primera oportunidad A ver Primera oportunidad Te doy A ver Pero no viene nadie ¿Qué? Es un sentido común Ahorita se hace un tráfico acá Pero si me saca la moto Paso el toque Con eso mismo Usted está en contra Señora Está en contra No importa Pero estás Pero estás en contra Estás en contra Estás en contra O no estás en contra Así de simple Así de simple Y los carros Y los carros Pero contigo no tengo por qué hablar Hablé con el señor No contigo Estás en contra Está bien No te preocupes Yo estoy registrando nomás A ver Otro acá B2Q430 A ver Primera oportunidad Chévere Chévere Pero con que viene Hace tu papel A ver Deja al FGF que hace su cosa No tú Y si no Precisamente él no hace nada Y por eso le estoy llamando la atención Es el con Mi moto en contra Yo estoy Yo estoy viniendo por esta vía Estoy viniendo por esta vía Qué vergüenza te da Qué vergonzoso De verdad Ya Así manejan Cuando uno le llama la atención Creen que Ah O sea O sea Digamos Te estás simplemente diciendo Así manejan Ahí está Esa es la excusa O sea No solucionas nada No vas a llamar a un corresponsal Un policía de tránsito Nada Ni mierda Y te vas Usted eres un cagón Eres otro cagón más Como todos estos de acá Cagones Carajo El Perú no avanza por gente como ustedes Cagones Y encima se excusan Cagones de mierda Carajo Es otro por el culo Es otro por el culo Mira ¿Sabes qué brother? No te voy a decir ni mierda Porque rochos no me voy a ganar Por gente como ustedes Carajo Es que no avanzamos Pasa 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 Y ya no jodas más el tráfico Ay A mierda Gente cagona Una cara Cagones de mierda Cagones de mierda Cagones de mierda